Así no salgo Tengo aquí mis piernas Así no sales como Perfecto Estoy aquí Relajado Me he puesto un poco nervioso ahora No, pero eso es lo que lo cortamos Cortamos lo que tengamos que cortar Sí, pero claro Pero siempre Uno está nervioso Está nervioso porque estamos aquí La cosa está grabando Pero eso se queda en ese ordenador Así no más Te queda lindo el sombrero Sí, sí, ahí, gracias Está muy bien Bueno, te Te presentamos Venga, va En castellano Hacemos todo Bueno Aquí estamos Toti Y yo Janet Y Janet En The Positive Impact Movement PI Move Toti es Miembro también Es un PI Mover Dentro de nuestra comunidad Y hoy Vamos a estar conversando un poco Sobre lo que hace Toti Que nos cuente Y también De cómo ha llegado a ser Lo que hace ¿No? ¿Cómo llegaste? ¿No? Muy bien Muy bien Perfecto Perfecto Bueno ¿Qué es lo que haces Toti? Hay como varias Hay como varias formas De explicarlo Una como Como te decía En la previa Como una forma más Esotérica De explicarlo Y otra más Menos esotérica ¿No? Empezaremos por la menos Esotérica Si te parece Sí Lo que hacemos Es Tratar De hacer lo que nos gusta Esto Esto es Lo primero Que Que En lo que nos Conectamos ¿No? Siempre Es Hacer Lo que nos gusta Identificar Eso ¿No? Que eso forma parte De cómo hemos llegado Hasta aquí ¿No? Sí Pero Hablando Directamente De De nuestra Positive Impact Movement Que se llama Sonrisas Nómadas ¿No? Lo que Procuramos Es A través Del arte Escénico A través De la música Algunos Le llaman Musicoterapia Otros Otros Le llaman Risoterapia Otros Nosotros Le llamamos Encuentro Lo que tratamos Es de que A través De las artes Escénicas Música Circo Teatro Etcétera Etcétera Elevar Elevar La vibración Del lugar Donde 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 Llegamos ¿No? A través De las sonrisas A través De las sonrisas Sí Nosotros Consideramos Que la sonrisa También También Es un elemento De De primera Necesidad A la altura Del agua A la altura Del sol A la altura De la luna ¿No? Es un elemento De primera De primera Necesidad Porque Bueno En realidad No se necesita Explicar el porqué Es tan lógico ¿No? Cualquier persona Puede Bueno Porque la sonrisa Nos conecta Con nosotros mismos ¿No? Claro Y nos hace Olvidarnos De cualquier Bueno Cosa que haya Fuera Claro Digamos Que la Que la mente La mente Y el Y el ego No entienden De sonrisas ¿No? Porque lo que provoca Lo que tratamos O nuestra propuesta Es Recuperar Ese niño Interior Que En algún Momento Perdimos Debido A los Inputs Externos Perdimos Ese niño Interior Y Y al perderse Empieza La mente Empieza El ego Empieza ¿No? Todo Toda esta Toda esta Información Más Negativa ¿No? Por decirlo así Sí Lo que nos Bloquean Claro No sé si negativa Porque el ego Es interesante También En algunos aspectos Pero lo que está claro Es que nos desconectan ¿No? En algún momento Perdemos la sonrisa Y cuando perdemos Y cuando perdemos la sonrisa Nos desconectamos De nosotros De nosotros Mismos ¿No? Entonces Nuestra propuesta Es Vamos a jugar Vamos a reír Y vamos a recuperar La sonrisa Que es Como es un elemento Básico Como la luna Como el sol Como el agua Como la sonrisa No se puede olvidar Porque es vida ¿No? Sí Entonces Nosotros Proponemos Es esto Y ¿Y la parte nómada? La parte nómada Bueno Porque Nosotros Nos movemos Con un camión Luego explicaré Cómo llegamos Ahí y todo eso Nos movemos Somos nómadas Sí Somos nómadas Sentimos que Que somos Somos personas Que el camino Nos alimenta Somos personas Que No sabemos Estar quietos O nos movemos De otra forma Más seguida Entonces A los lugares Donde llegamos Es Es donde Hacemos Los Encuentros Los espectáculos ¿No? Ahora estaba pensando Si en los lugares Donde llegamos O los lugares Donde nos envían ¿No? Pero claro Esta es la parte más Y se te diga ¿No? Así que Sonrisas nómadas Trata de llevar Sonrisas A diferentes Diferentes lugares Antes Hacíamos Distinciones Entre Entre Ricos Pobres Entre Zonas humildes Zonas Carenciadas Ahora Igual que Antes hablábamos De niños Ahora ya hablamos De corazones ¿No? Sí Todo ha evolucionado Y Nuestro foco Es el Planeta Tierra Allá Allá donde haya Unas personas Que quieran Jugar Bailar Y Recuperar Ese niño interior Nosotros Nos ofrecemos Ahí para que esto suceda Muy bien Muy bien Ahí va Ahí va Entonces La Sí ¿De dónde? La parte más Ah ¿De dónde viene? Sí Sonrisas nómadas Sonrisas nómadas El proceso es Es interesante Porque Porque Habla un poco De mí De mi vida ¿No? De De cómo Cómo he pasado Mi vida Hasta que En algún momento Me planteo Qué quiero hacer Con mi vida Entonces Bueno Está claro Que naces Estudias Trabajas Pierdes un poco La esencia Te desconectas Y de repente Un día Dices Uy No sé Si lo que estoy Haciendo Me gusta Sí Y También miras Un poquito atrás Y dices Uy Llevo bastante Tiempo Viajando Llevo bastante Tiempo Haciendo espectáculos También estoy Trabajando En una empresa ¿No? Es como que Todo está bien Pero no hay Una satisfacción No hay una No hay como Una alegría Constante O algo así ¿No? Entonces En un momento De mi vida Yo siempre hablo De dos preguntas Y es Que son como Dos herramientas Que a nosotros Nos gusta Compartir Porque Nos sirvió Y es Preguntarse ¿Qué es lo que Te gusta hacer? Sí Identificar ¿Qué es lo que Te gusta hacer? Y Viajar Viajar ¿Y qué era lo que Sé hacer? Muchas cosas Pero la que más Es hacer sonrisas ¿No? Hacer espectáculos Entonces Respondiendo a estas dos Preguntas La palabra Viajar Se transforma En nómada Y de ahí Sale sonrisas Sonrisas nómadas Lo que sé hacer Es sonrisas Lo que me gusta Es ser nómada ¿No? Entonces Siento que es importante Que Esta escucha interior En algún momento Es una Una hermosa herramienta Como para Que si no estás Vibrando mucho Tomarse un tiempo Para tratar De responder Estas Estas Preguntas Sí Y también hablo De una escucha Externa ¿No? Porque tú puedes Identificar Que tú eres Sonrisas nómadas Y que Sonrisas Es tu don Tu propósito Pero También Viene Una gran parte Que es la escucha Exterior ¿No? Porque Al menos Si hablamos De proyectos ¿No? De positive Impact Movement Esto tiene que Revertir ¿No? En el entorno ¿No? Sí Así que nosotros Tuvimos la La gran suerte De De tener La capacidad De conectarnos Con la escucha Externa Y debido A nuestras Experiencias En diferentes Países De Latinoamérica África Etcétera Etcétera De forma técnica Lo que descubríamos Es que los niños Es que los niños Y niñas No tenían acceso Al arte escénico Es decir Que las comunidades No tenían acceso A espectáculos ¿No? Entonces Eso lo descubrimos A través de unas vivencias Nosotros en las comunidades Donde íbamos A una comunidad En México En Chiapas Y hacíamos un espectáculo Y luego En ese espectáculo Había un maestro De otra comunidad Y decía Oye ¿Por qué no se vienen A la otra comunidad? Porque la verdad Que lo que hacen ustedes Está bueno Y ahí fuimos A la otra comunidad Y ahí Luego fuimos A otra comunidad Y nos pasamos Como diez días De comunidad En comunidad En realidad Lo que estábamos haciendo Era sonrisas nómadas ¿No? Sí, sí O sea Y te vas adaptando también Lo que ibas aprendiendo Para la siguiente comunidad ¿No? Claro Estabas evolucionando De hecho Tú comentaste No sé si aquí o antes Sí, sí Pero habías comentado Que es el Aplicar ahora Todo lo que Aprendiste En Latinoamérica ¿No? Claro Para el siguiente viaje Claro Sí Es una locura Es una locura hermosa Porque Porque Constantemente Estás aprendiendo Y eres consciente De que estás De que estás aprendiendo ¿No? A esto me refiero Que Obviamente Que si ahora Hacemos espectáculos En nuestro lugar de origen Que es Cataluña Habrá muchas cosas Incorporadas De los lugares Que hemos estado ¿No? Como en Hemos estado tres años En el cono sur De Latinoamérica ¿No? Pero también El propio proyecto Va Evolucionando Inclusive En palabras O en términos ¿No? Porque nosotros Antes decíamos Hacemos espectáculos Para niños Y niñas Te decíamos Para niños Y luego decimos Hacemos espectáculos Para niños Y niñas Y realmente Era así Íbamos a las Comunidades A hacer espectáculos En las escuelas O en la comunidad Para los niños Y niñas Pero luego Descubrimos Que los papás Y las mamás ¿No? También Disfrutaban un montón De todo eso Claro Disfrutaban un montón Y entonces Ahí cambiamos El discurso Hacemos espectáculos Para niños Y niñas De cero A noventa y nueve Años Donde nosotros Ya O sea Sonrisas Nómadas Lo que pretende Recuperar El niño interior Precisamente De esos Papás Y mamás Abuelos Y abuelas Que han perdido Ese niño interior No todos Pero la gran mayoría Lo han perdido Y luego Ya no hablábamos Ni de niños Ni de niñas Sino que hablamos De corazones ¿No? De cero a noventa y nueve años Así que el proyecto Va evolucionando Constantemente Gracias a A lo que te va enseñando Claro Y lo que vas observando También Y lo que vas tú Evolucionando Vosotros Porque tú vas cambiando También a medida Que vas viajando Y conociendo gente Y aprendiendo De cada uno A los espectáculos Cada uno te nutre Y así tú Luego también Devuelves ¿No? Claro Claro Como estamos devolviendo Ahora ¿No? Sí, sí Compartiendo Estas herramientas Es increíble Cómo la vida nómada Sí Cómo la vida nómada Es la mejor escuela ¿No? Es increíble Cómo la vida nómada Es la mejor escuela También También tuvimos Otra evolución En nuestra forma De trabajar Que nosotros Inicialmente Hablábamos de espectáculos Sí ¿No? Donde había un público Y los artistas ¿No? Esa Yo soy Yo soy artista Yo soy Yo soy artista ¿No? Esto Pero luego Pero luego También evolucionamos Y ya no le llamamos Espectáculos Sino que le llamamos Encuentros ¿No? Sí Donde ya El encuentro Se reúne Con niños y niñas De 0 a 99 años O con corazones De 0 a 99 años Donde todo el mundo Tiene algo para dar O sea Ya no está el artista Y el público Sino que todos Es interacción Todos Es totalmente Sí Siempre es interacción Pero ahora en el mismo nivel Sí ¿No? Es como No estáis vosotros de un lado Claro Dando Sino que aquí hay Claro Entonces tú también te relajas ¿No? Porque Wow Estamos todos en el mismo nivel ¿Sabes? Sí Y a veces digo Vosotros Estáis ¿Cómo ve? ¿Cómo lo hacía esto? Estáis No 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 Nada Bueno Esto lo vas a cortar Y luego Y luego de Espectáculos Encuentros Ahora ya pasamos A ceremonia Ah sí Sí El siguiente paso Vamos a trabajar La ceremonia Es la evolución ¿No? Sí O sea Espectáculo para niños Encuentro Para niños y niñas De 0 a 99 años Sí Y ahora el siguiente paso Es ceremonias Para corazones De 0 a 99 años ¿No? También va progresando Sí Entonces Digamos que Es de una forma Más No sé si me gusta La palabra Inconsciente O de poco consciente A tomar conciencia De que el otro No es un niño O una niña Sino que el otro Es un corazón Como el tuyo Claro ¿No? Sí, sí Que todos somos seres humanos Claro Que todos Con nuestro corazón Claro Que todos podemos vibrar Con ese corazón ¿No? Claro Claro Que no trabajamos Con un cuerpo O que no eres O eres una mujer Un niño Una niña Una abuela Eres Un corazón ¿No? Entonces cuando bailamos Bailamos con ese corazón Independientemente De la forma ¿No? Y eso es Y eso es El siguiente paso Que estamos esperando La inspiración Para que esto suceda Donde a través del juego Cuando era espectáculo Y niños Pues nos lo pasábamos bien No sé qué Y luego descubrimos Que es un encuentro Donde todo el mundo Tiene algo para dar Y nos empezamos A reconocer Y el siguiente paso Es ceremonia Es como Interiorizar Que el otro No es Un cuerpo Sino que es un corazón Con una forma Y que ese corazón Es mi espejo Es mi hermano Es nuestro nexo Que tenemos Tomar conciencia De De que todos somos Corazón ¿No? Sí Todos somos corazón Así que Y todo esto Lo hacemos Practicando el intercambio Sí Sí Por eso Explica un poquito Más de eso Porque tú Vais a sitios Y luego hay Trabajáis con Con gente Del sitio ¿No? Claro Claro Nosotros al ser Nómadas Muchas veces No podemos No podemos entender La cosmovisión Del lugar Sí ¿No? Claro O sea A veces Vamos a lugares Pueblos O Inclusive Etnias Que tienen Otra cosmovisión De la vida ¿No? Así que siempre Trabajamos con Gente local ¿No? Gente local Que nos ayuda A comprender El lugar Donde estamos Los códigos Del lugar Si bien a veces No son No son Muy diferentes Pero hay detalles Importantes ¿No? Esto significa Que no es llegar Y hacer un espectáculo Sino que para que suceda Un encuentro Una ceremonia Primero hay una interacción De entender el lugar De conversar con los maestros De en qué punto estamos todos Nuestra propuesta Entonces siempre trabajamos Con los agentes locales Nosotros le decimos Y que esto ha evolucionado También Porque ahora ya no son Agentes locales Sino que son Ángeles locales Porque son los que nos cuidan ¿No? Sí, sí Los que los guían Claro Y los buscan En el lugar Para estar Dormir bien En el camión Seguridad Y todo eso Y con ellos Entramos en las Comunidades Pueblos Barrios Ciudades Etcétera Y lo más bonito De todo esto Es que La gran mayoría De intervenciones De sonrisas nómadas Están basadas En el intercambio Todas las personas Que vienen A un espectáculo A un encuentro Futura ceremonia Tiene que traer Un alimento Una papa Una cebolla Cualquier cosa A veces nosotros Hacemos como una lista ¿No? Tenemos papas Pues no traigan papas Traigan otras cosas Que no sean papas A veces somos atrevidos Y pedimos Necesitamos naranjas O necesitamos Entonces Vienen un montón Vienen un montón De naranjas Pero Digamos que Que trabajamos El intercambio ¿No? Siempre pedimos Comida Porque todo el mundo Tiene algo para dar Todo el mundo Tiene algo para dar Y entonces Viene ese niño Con una naranja Y la deja Allí Antes de empezar El espectáculo Nosotros le damos Un abrazo Y ese niño Se espera Y trabaja la paciencia Para que pasen Todos los niños Y vayan dejando Sus cosas Y reciban el abrazo Y luego también Pedimos un poquito Unos litros De gasoil Para el camión Ajá Que es el que Que nos permite Ir De pueblo De pueblo En pueblo El dream warrior El camión Se llama Dream warrior Luchador de sueños Que es el que Lucha por nuestros sueños Que son risas nómadas Y también Por el sueño De las comunidades ¿No? Ajá Sí, sí Que es que el arte escénico Llegue a ese lugar Pero siento Siento que igual Esto también Está evolucionando Y que dream warrior Ya es luchador De sueños En el aspecto De llevar sonrisas ¿No? Nuestro sueño Ya no es Tanto A llegar a lugares Humildes Que sí O a lugares No humildes Que sí O sino Sencillamente Llegar Llegar A donde tengamos Que llegar Para Elevar un poquito La vibración De ese lugar ¿No? Sí Y para que la gente También se dé cuenta Que somos corazones Claro Claro Y eso sucede Eso sucede Porque A veces Hemos estado En lugares Con una energía Densa O que los vecinos No se hablan ¿No? Porque Todas las comunidades Siempre hay Ese es Ese es tu espejo ¿No? Ese es tu espejo Entonces Lo que proponen Por eso a mucha gente Le llama Arteterapia Musicoterapia ¿No? Porque De repente No sabes cómo Estás jugando Con el vecino Te has visto De repente Involucrado En El niño interior No entiende De otras cosas Que no sea juego Entonces Recuerdo En alguna ocasión Que nos dijeron No saben el bien Que le ha hecho La comunidad ¿Sabes? Porque han generado Esa Esa unión De vuelta Porque habían Unos problemas Y de repente Estamos todos Agarrados De la mano Compartiendo Algo ¿No? Y Es hermoso Es hermoso Todo lo que sucede Al vivir eso Así es Así es Y hablando De De La parte esta De propósito De vida ¿Qué piensas tú? Es Bueno Bueno Lo hablabas antes ¿No? Con estas dos Preguntas ¿No? Que te haces Es ¿Es eso? ¿Tu propósito De vida? Las sonrisas ¿Llevar sonrisas? ¿Cómo? ¿Qué sientes? Siento que todo el mundo Tendría Tendría que identificar El don Y el propósito De su vida ¿No? Esto básicamente Es Conectarte Con lo que Te gusta Con lo que Te hace Vibrar ¿No? Y Lo que hace Que las horas Sencillamente Pasen ¿No? ¿Cómo identificar Tu Tu don Y tu propósito Identifica Lo que te gusta Identifica Lo que las Eso que hace Que las horas Te pasen Puede ser Dibujar Puede ser Tocar la guitarra Puede ser Un don de gente Puede ser ¿No? Identificar Lo que Lo que te gusta ¿No? Sí Y luego hablabas De crear el nexo ¿No? Con el exterior Sí Pero Hablando de O sea Si encuentras El nexo Si encuentras El nexo Mucho mejor ¿No? Pero Sencillamente Haz lo que te gusta Sí Porque si haces Lo que te gusta Vas a resonar Con una Con una energía Y vas a traer Cosas que vas Que van a alimentar Eso Esto no significa Que a lo mejor Tengas que dejar El trabajo Sino que Empieces a hacer Lo que te gusta Sí 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 Porque al empezar A hacer lo que Te gusta Te estás Sintiendo Y escuchando Empiezas a observar También más ¿No? Claro Esa es como Como la primera La primera El primer paso El primer paso Yo siempre explico Una anécdota Que le llamo Berlín Para que se pueda Entender esto Y donde tiene mucho Que ver La palabra Fe Y no hablo De una fe Esotérica Sino Que también ¿No? Sino de una fe Mucho Que se puede palpar Y es Por ejemplo Yo siempre explico Hay un Hay un Un ser De 22 años Que se quiere ir a Berlín ¿No? Desde Barcelona Entonces Busca Avión Para ir a Berlín Y Guau Ir a Berlín Ir a Barcelona Y volver Son 350 euros ¿No? Buf Muy caro Ya no puedo Fin de la historia Fin de la historia Y así nos pasamos La vida ¿No? Así nos pasamos ¡Aaah! ¡Uf! ¡Choc! Estamos reprimiendo Una emoción Desde mi punto de vista Estamos reprimiendo Una emoción Y esa Esa negatividad Entra En nuestro cuerpo ¿No? ¿Cuántas emociones? Pero no tenemos culpa Porque a lo mejor No tenemos las herramientas Para No reprimir Emociones ¿No? Entonces Yo siempre digo Que hay un momento En que tú tienes Que tomar una decisión ¿No? Sí Me voy a Berlín Me voy a Berlín Sí, tu foco Me voy a Berlín ¿Qué es lo que me gusta? Viajar ¿Dónde quiero ir? A Berlín Me voy a Berlín Tomas una decisión Como sonrisas nómadas ¿Qué es lo que me gusta? Viajar ¿Qué es lo que te gusta hacer? Esto Quiero hacer sonrisas nómadas Tomas una decisión Entonces Este chico De Berlín Toma la decisión De ir a Berlín Y de repente Un día dice Caminando Voy a entrar a la biblioteca Y bueno Entra a la biblioteca Y encuentra libros de Berlín Encuentra no sé qué Empieza a mirar cosas Ya está trabajando En ir a Berlín Sí ¿No? A lo mejor está leyendo un libro Pero ya está trabajando Ya está enfocando A la energía A que eso suceda Y cuando tú trabajas Con la energía Para que eso suceda De repente Pum Te van a venir ideas ¿No? Entonces Una de las ideas Que le vino a este chico Es Uy ¿Me puedo ir en Blablacar? Ajá ¿No? Como guau No tengo que pagar Cuatrocientos euros O doscientos O lo que sea Y ir en Blablacar A lo mejor me cuesta Sesenta Ida Y sesenta vueltas Guau Ya puedo ir por ciento veinte Guau Pero esa idea no viene Si tú no estás trabajando Cada día Si tú no tienes Perseverancia En la decisión Que has tomado ¿No? Entonces El chico sigue trabajando Bueno Ya no me voy en avión Me voy en Blablacar ¿No? Y el tercer día A la semana Dice Guau Dice ¿Y por qué? ¿Por qué yo no hago Blablacar? ¿Por qué yo no alquilo Una furgoneta De nueve plazas Ajá Y yo soy El blablacarero Sí ¿No? Sí Entonces Guau Porque si yo hago Si yo soy El que pone el coche Y busco A ocho personas Que suban Ese Ese viaje Me va a pagar El alquiler De la furgoneta Y voy a ir a Berlín Sin coste Gratis ¿No? Y en ese momento El chico dice Guau ¿Cómo he llegado hasta aquí? ¿No? Buscando la decisión El avión Tomando la decisión Luego Yo soy el blablacar Y no solo eso Sino que Como voy en una furgoneta Cuando llego a Berlín Suelto a esos nueve Y puedo dormir Dentro de la furgoneta Sí O sea Y no tengo que pagar O sea Inclusive he hecho dinero Porque Y empiezan a suceder Las cosas Cuando te conectas Con tu energía ¿No? Claro Estás en Berlín Que es muy caro Duermes en la furgoneta Encima eres cool Porque duermes en una furgoneta Y conoces A un chico O una chica Y te enamoras de él Y tu nido de amor Es la furgoneta ¿No? Y encima eres el rarito Pero Todo el mundo está Disfrutando de ese momento ¿No? Y empezó todo Por Por tomar la decisión Pero es que luego Queda el viaje de vuelta ¿No? Y claro Como ya has aprendido Todas estas herramientas ¿No? Las integras Y luego Pues el viaje de vuelta Igual ¿No? Nueve personas Te vuelves para Barcelona Y resulta que te has ido A Berlín Ida y vuelta Gratis A lo mejor Te has enamorado Y Y a lo mejor Hasta inclusive Te has conectado Con la abundancia Y no solo te ha salido gratis Sino que encima Puedes Ganar algo de plata O O lo que sea ¿No? Entonces Yo a todo esto A esta historia Le llamo fe ¿No? ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Confianza en uno mismo Sí Confianza en la decisión Que has tomado Sí ¿No? Quiero ir a Berlín Quiero hacer sonrisas nómadas Confianza en responder Esas dos preguntas ¿Qué es lo que sé hacer? ¿Y qué es lo que me gusta hacer? No importa Lo que digan los demás No No importa No importa lo que digan los demás Conéctate con eso Porque Si te conectas Con eso Vas a generar una vibración Y vas a atraer lo que generas No Elige Lo que te gusta Lo que quieres ¿No? Fe Confianza con uno mismo Confianza en la decisión En responder estas preguntas Luego Confianza en la vida ¿No? Porque es la vida Que en algún momento Te dijo Tienes que ir a Berlín O te hizo sentir Que querías ir a Berlín ¿No? Y tú Tú sentiste eso De algún lugar Vino ese sentimiento De algún lugar Vino ese sentimiento ¿Por qué vino? ¿No? Si vino ese sentimiento Y era una emoción Tienes que caminarla Porque Bueno Tienes que Propongo que la camines ¿No? Porque Claro Porque te ha llegado Esa emoción Entonces yo a eso Le llamo Confianza en la vida Imagínate Que después de encontrar El billete de avión Chao Ya no caminas Todo lo que vino Después Te cortaste las alas Y tú sentiste eso Camínalo ¿No? El fracaso es No intentarlo El fracaso es No ir El fracaso es No ir a Berlín Sino el fracaso es No intentarlo ¿No? O sea Tenemos Confianza En uno mismo En la decisión Confianza en la vida Y obviamente Perseverancia ¿No? Todo eso es la fe Perseverancia en En tu decisión En la decisión En la decisión En llevarla a cabo En Voy a Berlín Pues Voy a Berlín Y un día Voy a la biblioteca Otro día Y esa perseverancia Es la que te va conectando Con la abundancia De tu vibración Y Es muy loco Muy loco Pues así 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 sonrisas nómadas Hemos tenido vivencias Muy Intensas Debido a conectarnos Con Claro Con el don Y el propósito Que era Todo esto Hablábamos del don Y el propósito Que No importa No importa No importa Los demás Haz lo que te gusta Y Ya verás Como Tu energía Va a cambiar ¿No? Y Esto no significa Que tengas que dejar El trabajo Esto significa Que si haces Lo que te gusta A lo mejor Ese trabajo Que no te gusta Vas a ir Con una Energía diferente Porque en algún momento Estás haciendo Lo que te gusta Claro Te da Otra actitud En la vida Claro Te llena Te llena Donde antes Estabas así Claro ¿No? Claro Ya luego también Poco a poco Cuando vas haciendo Lo que te gusta Vas también buscando Vas encontrando caminos Como lo que estaba explicando Ahora De Claro Al fin y al cabo Escuchándote Haciendo lo que te gusta Y eso Vas Vas encontrando O sea Tu camino En un planeta Donde somos Siete millones Siete mil millones De personas Va a ser Muy Raro Que no encuentres A alguien Que no le guste Lo que estás haciendo Y que te Impulse Y te empodere Y podéis Crear juntos Sí, sí Sí, aparte Claro Claro Pero bueno A veces somos Unos cuantos Locos Que caminamos Solos Por la vida Pero Bueno Pero es eso Al fin y al cabo Nos damos cuenta Que no somos Tan pocos Porque Claro Además cuando ya vas Eso Encaminado por la vida Te vas encontrando Otros locos Como tú O como tú Como tú Como tú Y eso Y eso es lo que nos Da luego Más fuerza De seguir Porque al fin y al cabo No estás solo Sí Sí, sí, sí O sea No estás solo En la idea ¿No? No estás solo En este mundo Creyendo En lo que amas hacer Y siendo lo que eres Claro Y evolucionando Y aprendiendo A través de eso Siguiendo dando ¿No? Claro Y eso es Sí Es bonito Porque mientras más seamos Más encontremos Este camino Más vamos cambiando Nuestro alrededor A través de lo que hacemos A través de adentro Hacia afuera Claro Claro Positive Impact Movement Sí O sea A mí me gustaría Explicar algo Sí O sea Realmente ¿No? Si lo que haces No afecta afuera Directamente Sí O sea Si lo que haces Tú crees que no afecta Afuera Directamente Esto es falso Sí Porque Por ejemplo Sonrisas nómadas Lo que hace Es espectáculos Para Personas O sea Personas que están fuera De nuestra persona O sea Es espectáculos para gente O sea Que afecta Positivamente Afuera Porque nosotros lo vemos Pero Si tu propósito Y tu don En la vida No va dirigido Expresamente Afuera No significa No significa Que no afecte Afuera Porque Al estar haciendo algo Que a ti te gusta Tú ya tienes Una energía Positiva Que esta energía Y vibración Positiva Que tú tienes Porque te gusta Hacer Piecesitas Así Y te gusta Esto Pero esto Esto no es para afuera Sino es Para ti El don Y el propósito Siempre tiene que ser Para ti Estás generando Una muy buena Vibración En ti ¿No? Entonces Te lleva a paz Y te lleva a calma Eso Te lleva a paz Y calma a ti Y a los que tienes alrededor Y eso Eso es lo que tú proyectas Cuando estás tranquilo Y en calma Y en paz Tú lo proyectas afuera También Y eso Afecta afuera O sea Que hay dones Y talentos Que podemos identificar Que tienen una acción Más directa Afuera Y hay otros dones Y talentos Como a lo mejor Coser un jersey Para ti Que no es tanto Para afuera Pero que Afecta Afuera Por eso decía Que no importa No importa Qué es lo que digan Porque ya trabajando Con tu don Y con tu talento Ya estás Impactando Positivamente Impactando Positivamente Y siento que 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 esto está bueno Remarcarlo Porque Mucha gente Piensa que el don Y el talento Lo tiene que mostrar Afuera Y como decía Un señor De los que escucho Él hace libros Y si lo entiendes bien Y si no lo entiendes Pues me parece Muy bien Y me da igual Si el espectáculo Te gustó O no te gustó Lo hago por mí ¿No? Sí Entonces De hecho El discurso De sonrisas nómadas Donde antes decíamos Vamos a lugares humildes ¿No? Y resulta que Los humildes Nos han enseñado El amor incondicional Son los que nos han dado más Seguramente Tendrán menos recursos ¿No? Tendrán Pero menos es más ¿Sabes? O sea Viajamos con un montón De creencias occidentales Yo le llamo blancas ¿No? Creencias y conceptos Que Que no van a ningún lado ¿No? Entonces La sabiduría Romper Todo esto Y darte cuenta Que 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 los lugares humildes Son los que nos enseñan más Y darte cuenta De que No tienes que hacer nada Para los humildes No tienes que hacer Si no tienes que hacer Por ti Lo que te gusta Sí Por eso Es el vivir de adentro hacia afuera Claro Tú vives de adentro hacia afuera Claro Impactas positivamente Porque estás vibrando Y estás Creando A través de ti Y entonces ahí Ya lo de afuera Irá bien Totalmente Totalmente Se ajustará Y te entenderán Te leerán Te sentirán El que quiera Y el que no Pues no hay problema Totalmente Totalmente Así que Es así Por eso nosotros Ahora decimos Que hacemos lo que nos gusta Que sonrisas nómadas Es un grupo de personas Que hace Lo que le gusta Ya Y ya está Y ya está Y cuando te conectas con eso No importa No importa Lo de afuera Inclusive Cuando te desconectas De lo de afuera Sí A lo mejor En nuestro caso En nuestro caso Nos han llegado Reconocimientos Nos han llegado Algún tipo de premio Nos han llegado Como Guau ¿Sabes? Sí Siendo lo que no O sea No estábamos ¿No? Porque Algunas personas Vamos a aplicar a esto Para ganar esto ¿No? Sencillamente Haces 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 Y de repente Que algún día Guau Te llega un premio ¿Sabes? Y dices Guau Yo no lo buscaba ¿No? Pero también sale el ego De ahí Joder Qué guay ¿No? Que ¿No? Y esto Pues Así que Sí Siempre De adentro De adentro Para afuera Y Qué buena esta charla ¿Eh? Porque estoy aprendiendo De mis mismas Imperializando Mis mismas Sí Siempre nos viene bien Hablar Sí Sí Es loco Aprenderse A uno mismo Sí 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 Así que Vas explicando Lo que Estás sintiendo Y vas interiorizando Lo que Ya sabías ¿No? Totalmente Pero que no No lo habías hecho Tuyo Totalmente Totalmente Uy Totalmente Así que Positive Impact movement Para todos Impact movement Y adentro Hacia afuera Cada uno De vosotros Claro De nosotros Claro O sea que realmente Es un movimiento Positivo ¿No? Inner ¿No? Podría ser también Un positive Impact Inner ¿No? Es del Mundo interior In the world Hacia el mundo exterior Sí 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 Al fin y al cabo Es reforzar Eso lo que tú eres Y lo que tú amas hacer Para que sigas Impactando positivamente ¿No? Claro Entonces De ahí Inspirar a otros Colaborar con otros Claro Claro Compartir Sí Compartir Y apoyar a otros Que están pasando por Bueno Evolución Quizás uno Uno de nosotros Ya ha pasado por ahí Ciertas situaciones Y ha aprendido Y pues A otra persona Que es lo que nos pasa Cuando Creemos que no Que estamos solos Y nos quedamos con Cosas Que pensamos Que solo nosotros Las vivimos ¿No? Y al fin y al cabo Si te encuentras Gente como tú Pues te ayuda A Sobrepasar Y levantarte Y más alto todavía Con más fuerza Así sucede Sí No sabría Sí, sí Es así Sí Es así Guau Bueno Nos dejamos ir Qué intenso, ¿eh? Guau Pero bonito Sí, sí Muchas gracias Sí, no Gracias a A nosotros A nosotros Por generar este Sí Para aquí Sí, sí Bueno Bueno Corazón Gracias A ti Gracias 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 por ver el video.